hola hola mis hermanos y bien aprovechando que hoy estamos en Halloween y aprovechando que tenía esta idea desde hace unos dos años como así decirlo o sea cuando estaba apenas comenzando en YouTube les voy a contar una historia de terror del folclor de mi país o sea Costa Rica mano y bien de seguro me preguntarán oye Brian ¿por qué decidiste encender las luces de tu casa al saber que esta es una noche la cual vas a estar a oscuras cuando nos cuentes la historia? bien primero si ya sé que hoy es de noche aquí en Costa Rica lo tengo bien merecido pues claro y no bromeo cuando digo que hoy es de noche aquí en Costa Rica bueno pues deberían ver esta oscurana y bueno aquí hay una luz encendida pero va esa es otra historia y digo que si es pura oscurana para contar esta historia así que no se preocupen y bien lo segundo que les iba a mencionar de por qué tengo todo este entorno en pura claridad al saber que hoy es una noche para estar a oscuras y para contar el cuento mejor obviamente esta es mi excusa la excusa número dos y es que si de seguro no verían mi hermosa cara al saber que estarán a oscuras cuando yo cuente el cuento horrible horrible ok ya va en serio bien la historia que les voy a contar hoy se llama el padre sin cabeza pero antes de todo señor director deme un toque sombrío en la escena por favor algo de niebla sería bueno así así me gusta y algo de música tétrica sería lo suyo verdad así me gusta así me gusta trabajar y bien la historia dice así eran aquellos tiempos del fusil de chispa no tan distantes que digamos tiempos de oro y de alegrías en que nuestros antepasados libres del apasionamiento fastuoso de la moderna civilización vivían a su modo pobre y humilde pero siempre contentos y alegres nuestro pueblo el abriego sencillos formado conservó de los conquistadores gallegos que vinieron de la madre España en busca de oro y de tierras para aumentar el poderío de León Ibero su amor entrañable en su al hogar su fe religiosa y la soncería peculiar que lo hizo crédulo y creyencero a más de las fiestas de la iglesia que formaban lista en el año nuestros abuelos celebraban con menos pompa pero sí con más alegría dos festivales cívicos los cuales tenían lugar el 27 de abril y la cual es la principal actividad de Costa Rica la cual es la independencia este es el aniversario del golpe del cuartel del general con Tomás Guardia y el 15 de septiembre adoptado en Centroamérica como la fecha de la emancipación política de España y nuestros campesinos todos guardaban su pala y el machete limpiaban un poco sus manos blanqueaban a fuerza de eje sus agrietados pies y salían al anochecer a divertirse con sus respectivas familias danzando al calor de la luz de que les desprendían los faroles de cantín de campín y los reverberos de manteca y aquí entramos en nuestra relación respecto a lo sucedido en la calle del cura el señor Juan Rafael Reyes era el viejo más alegre del distrito de Patar y no perdía por nada de este mundo los festivales de del 27 de abril y la independencia que bastante tenía que sudar los demás días del año para atender a su manutención y la de su familia para no aprovechar la ocasión de echar la canita al aire en su caserío era bastante religioso eran bastante recogidos ajenos a todo solo pensaban en la quema de la piedra de cal que les daba entonces más que ahora el sustento las fechas memorables pasaban casi inadvertidas por lo que el señor Juan Rafael se veía obligado a ir hasta la villa a colmar sus ansias de fiesta ahí era la cosa de ver las taquillas permanecían abiertas la noche entera los vecinos principales iluminaban los frentes de sus casas en la plaza pública el entusiasmo no decaía hasta rayar el nuevo sol y la lustre corporación municipal solía disponer el reparto de guaro a todos los ciudadanos que vitoreaban al ciudadano presidente y eso entusiasmaba al señor reyes que muy a pesar de sus años que ya era carga gustaba de amanecer en vela bailando a ratos librando copas masculeando su chircaje su chircagre y entrándose de los corridos de los corrillos de cuanto ocurría en el gran mundo y voltando de cuando en vez su graseja para no quedarse atrás con los cuentos enredos y chistes que los contertulidos iban enhebrando como para amenizar el rato acertó caer a la fecha de la independencia en domingo y desde luego la fiesta del sábado en la noche por las vísperas se saca del día y para cumplir con el adagio popular de antes y con antes comenzaba la alegría niño reyes no prescindía de bajar a la subida a mercar su manutención lo que hacía todos los sábados al amanecer y menos dejar pasar la parranda había que compaginar la obligación con la devoción verdad que se podía agilar por la calle de dos ríos y evadir casi la atención de la villa pero solo una vez se celebraba al año la independencia y para el siguiente ya podía estar bajo tierra había que aprovechar la oportunidad de algo que la suele pintar calva niño reyes lo decía su mujer sería parrandero y bebedor eso si me cumplido con sus obligaciones compraba el diario y lo que quedaba libre era lo que podía beberse en ron o guard de la fábrica nacional y cayendo levantado podía llegar ya anochecer a su casa pero con sus alforjas repletas con provisión para la semana también lo decía él los almadeados todos lo pierden menos la memoria ella se lo perdonaba a su marido porque en su alacena todo abundaba porque nunca la hizo ayunar excepto los viernes de cuaresma ya que era buen católico y la obligó a solicitar prestado el puñadito que vive de frijoles ni de sal o la jarra de arroz como le sucedía a las piedades su vecina que a más que a más de la vigilia en que vivía eternamente por las largas y repetidas parrandas de su hombre que le duraban hasta ocho lar hasta dos días larguitos solía recibir un ajuste de azotes y todo se puede aguantar menos eso de que un man huela alza la mano contra su mujer pues niño reyes salió aquel sábado muy temprano caballero con su yegua rosilla vistiendo los trapitos de dominguear los de coger más luce a su banda tinta de seda que le daba varias vueltas en la cintura dejaba que las barbas salieran afuera del ruedo del chaquetón no faltaba el pañuelo floreado al cuello no la regalara del puño de hueso y plata compañera de los días de gran solemnidad estuvo en la ciudad hizo sus compras provocó más de una risa sabrosota con sus chistes y sus relatos que salían de la boca a borbón a borbotones sorbió sus copas de guaro nacional más sabroso y más claro que el de charral según su opinión de buen bebedor y al atardecer dispuso el regreso pasando por los zamparados ya perdulían ya preludiaban las marimbas y chispor y chisporroteaban los candiles cuando hizo su entrada a la villa llevando sobre la albarta sus grandes alforjas bien repletas en la casa del compadre señor pedro el matador amarró su ruco sin des sin des sencillar sin des sencillarla dejó a buen recauda las alforjas y su ramita de espiño que le servía de espuela y la barita de al ñoño que hacía de fuete y tras un saludo en el que hacía recuento de la salud de de todos los que los de la casa le salió a comenzar en la juerga retando relamiéndose de gusto porque no había dejado de salir sin sorber la jícara de chocolate con sus bizcochos y embustes vaciló fandango y punto y sorbió copas tuvo más de una disputa y pudo regresar a su casa a la casa del compadre sano y salvo gracias a la intervención de algunos amigos allí lo montaron en su bestia y lo pusieron en camino tocándole el corazón con el recuerdo de los suyos que estarían en vela deseosos de verlo llegar y la bestecilla cogió el trote caí arriba era la madrugada oscura y fría mientras el jinete dormitaba dejando floja la rienda la roca la ruca trotaba bien sabían los reyes que montaban su animal manso que conocía el trillo de la casa como de memoria podría dejarse llevar confiado y tranquilo pasó por san antonio sin novedad todo mundo dormía uno que otro perro ladró a su paso y vino a ahuyentar el sueño cuando cruzó río damas y entró en su jurisdicción apuró la yegua el trote porque ya estaba próximo el momento de probar bocado y quedar libre de la fe del aparejo el jinete y la carga próximo el recorrido llama la calle del cura sin cabeza se bifurca el camino y dan sombra a los altos jilguerones era un sitio temido porque decía el rumor popular que asustaba muchas historietas de aparecidos circulaban de boca en boca pero pero niño reyes no era hombre ni era de miedo ni padecía de nervios más bien se embalentonaba cuando sorbía sus copas frente a la plazuela donde solamente se levantaba una casa de peones de la finca vio una ermita le restregó bien los ojos porque no tenía memoria de que allí hubiera existido esa construcción pero como para desvanecer sin dudas replicó campana llamando a misa y deseoso de enterarse por sus propios ojos que no eran visiones ni cosas del otro mundo se desmontó y entró al templo que estaba que estaba iluminado a media luz se encogó a cantar el dominus bovisin y se dio cuenta que al padre le faltaba la cabeza la impresión lo levantó como como con resortes y lo hizo abrirse en estampida al pasar bajo el coro oyó un ruido infernal y sintió que la campana le seguía replicando su barajo no supo más ahí cerca sobre el zacate fue encontrando fue encontrado sin sentido por los carreteros madrugadores que le llevaban carga a la ciudad lo recogieron y lo trasladaron a su residencia donde pasó muy malito algunos días costó de que volviera en sí hasta la pronuncia la pronuncia había perdido tenía que hacer cosa mala la que vio comentaban los familiares pronto cuando la noticia del aparecido de la calle del cabura sin cabeza los curiosos llegaban adquirir detalles del suceso y se tejían más variados y fantásticos comentarios el tío melitón que era muy ladino definió el asunto acechanza del demonio y los reyes había asistido a sus propios funerales en castigo de sus pecados naturalmente nunca volvió a pasar en deshonra por el camino si iba a la ciudad regresaba tempranito y por si tenía que viajar en carreta para evitar para evitar que los bueyes se asomaran se asolearan remadrugada pero siempre esperaba a otro compañero que dos hombres se valen mejor que uno la moralidad pública había ganado mucho ya que consumía menos licor nacional en la vía si no se le ocurre a un vino a un vivo llevar al barrio licor clandestino de agua caliente evitando así el viaje a la vía pasando por la calle del cura sin cabeza en horas de la noche han pasado muchos años y el suceso apenas sin decir se recuerda el trencho del camino conserva el nombre de la calle del cura sin cabeza y la conseja del aparecido sigue siendo como una lección de moral pero nadie escarmienta en cabeza ajena caballeros no puedo creer que haya terminado este cuento con vida porque estaba a punto de no sé si perder la vista por la luz que había aquí más la luz que había en mi computadora bueno no hablando de eso espero que les haya gustado el cuento si les gustó por favor regalenme un buen like y un buen comentario por mi sacrificio por leer este cuento por favor denle un buen like por eso y nos vemos a la próxima que dios los bendiga chao hola amigos si te gustó el vídeo dale like aquí tengo otros vídeos por si quieres más diversión y no olvides suscribirte nos vemos